Hablemos ahora acerca de la accesibilidad. La accesibilidad es la capacidad de acceso a un contenido multimedia, ya sea imágenes, textos, videos, audios, y de comprensión y utilización por el mayor número posible de usuarios, con independencia tanto de sus capacidades físicas, técnicas e intelectuales, como del dispositivo y del medio que empleen. Es decir, que en el concepto de accesibilidad hay que contemplar cuestiones como el tamaño del texto o la opción de añadir subtítulos en los contenidos multimedia. Según Juan Carlos A. Sinten, a la hora de planificar el diseño del material, debemos esforzarnos para incorporar todas las herramientas que resulten convenientes, desechando las ritualidades. Ningún medio o soporte es bueno o malo, necesario o superfluo a priori. Cada medio da respuesta a diferentes requerimientos del proceso de aprendizaje y debe ser utilizado atendiendo a esa cuestión y no a un deber ser genérico. Por ejemplo, hay que poner animaciones en Flash, etc. Entonces, ¿qué palabras vamos a elegir para emplear en las redes? Veamos algunos consejos. En Internet, el usuario fragmenta el texto y elige lo que más le gusta. En lugar de leer un artículo de arriba a abajo y palabra por palabra, se escanea la página y la vista. Se detiene solo en los comienzos de línea de texto, es decir, los ladillos que llaman la atención. Ladillo. Composición breve que suele colocarse en el margen de la plana, generalmente para indicar el contenido del texto. ¿Cuáles son las malas costumbres que debemos evitar en la comunicación a través de las redes sociales? Para capturar la atención de los lectores y mantenerla durante el máximo tiempo posible, es importante pensar bien las palabras que se van a emplear. Incluso si se trata de un artículo técnico o dirigido a una audiencia muy concreta, es recomendable emplear un lenguaje sencillo en las zonas de la web que constituyen un primer nivel de lectura. Palabras o frases carentes de significado, pleonasmos y palabras irrelevantes al comienzo de la frase que solo retrasan la información importante que viene después. Por ejemplo, en situación riesgosa, desarrollo sustentable, resultado final, rodeado por todas partes. Otro consejo muy eficaz para eligerar el volumen de un artículo, evitar la tendencia al archiverbalismo, es decir, al alargamiento innecesario de las oraciones. Por ejemplo, de cara a la tarde se producirán precipitaciones en forma de fuertes aguaceros. Hay que evitar también el archisilabismo. Inclusión de palabras innecesariamente largas. Por ejemplo, emplear subalternizar por subordinar. La redacción en los nuevos medios exige escribir, decidir, en lugar de tomar una decisión, o clicar, en lugar de hacer clic, porque es más simple. Una selección adecuada de los verbos también ayuda a mejorar la escritura en Internet. Un verbo fuerte al principio de un párrafo para llamar la atención de los lectores es un buen comienzo. Por ejemplo, arrasado un huerto escolar por carecer de permiso municipal. Piden la exhumación del cadáver de Néstor Kirchner para investigar su muerte. Lenguaje internacional. Los nuevos medios están cada vez más adaptados a la dinámica de la globalización. Son cada vez menos locales y más internacionales, y eso hace que se sienta necesario un español acorde. En muchas ocasiones es complicado o incluso imposible... En muchas ocasiones es complicado o incluso imposible... Gracias.